Luego de que robaron con lujo de violencia un vehículo de reciente modelo, policías de Tlaquepaque detuvieron en la colonia San Pedrito a dos sujetos y una mujer. Al realizar su patrullaje en el cruce de Poza Rica y Tierra Blanca, observaron a tres individuos amenazando con arma de fuego al conductor de una camioneta BMW X5 en color gris modelo 2019. Al ser sorprendidos, intentaron huir a bordo de la camioneta de lujo y de otra en color verde, pero fueron interceptados. A Esmeralda N de 30 años, Iván N de 24 y Jaime Arturo N de 21, les aseguraron un arma de fuego tipo Glock calibre 40 con cinco cartuchos útiles al calibre.